54 dividido por 3, 5 no es menos que 3, por lo tanto con 5 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3, 3 son los deslizados 5 minus 3 es 2, 4, 24 3 multiplicado por 9 es 27, excesivo 3 multiplicado por 8 es 24 24 minus 24 es 6, no hay número que bajar 4 multiplicado por 1 es 2, 5 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 multiplicado por 1 es 2